Una nueva explosión por acumulación de gas butano se registró la mañana de hoy martes al oriente de Hermosillo en la colonia El Ranchito. En esta ocasión se trata de una panadería que apenas ayer se había instalado, al parecer irregularmente, en la esquina de las calles Analona y Recursos Hidráulicos de la colonia El Ranchito, a donde llegó un empleado del lugar y sin percatarse de la acumulación de gas, encendió una cafetera que provocó la explosión. El empleado fue trasladado a recibir atención médica a bordo de una ambulancia de Cruz Roja, registrando quemaduras de segundo grado en pecho y espalda. Los hechos ocurrieron a las 7.10 de la mañana y de inmediato se trasladaron hasta el lugar elementos policíacos de Cruz Roja y del cuerpo de bomberos quienes acordonaron el área. Vecinos del lugar aseguran que la panadería apenas se había instalado ayer lunes, mostrando irregularidades como el hecho de ubicar los tanques de gas a centímetros de los hornos. Esta no es la primera vez que suceden hechos similares. Apenas hace unos meses una pizzería en circunstancias parecidas cimbró el norte de la ciudad y afectó a más de 100 casas del sector. Unos meses antes, la explosión de un negocio ubicado por el boulevard Gómez Farías también despertó a vecinos de las colonias Pitic y Circunvecinas.